¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Páme! Estamos en 10 kilómetros como antes de 3 años 1 hora y 6 minutos vamos bien muy bien y vamos a seguir y vamos a seguir en 20 minutos ¡Vamos más! ¡Vamos a 20 minutos! ¡Vamos a 20 minutos! ¡Vamos a 20 minutos! ¡Dios horas y 14 minutos! vamos a ir para 30 minutos el tiempo es muy fácil y vamos a hacer una ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos a hacer una ruta! ¡Gracias! ¡No tienes una ruta! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos en 40 minutos. 4 horas y 40 minutos. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. Es increíble. Simplemente voy a hacer una acción. No hay nada. Pero voy a hacer una acción. Cuando me va a ir Iulia, voy a parar. Iulia, voy a parar. Vamos a ver en el momento. Vamos a dar el número. ¡Chao! 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 Aprolamban. Terecha un kilómetro, antes de estacionar. El tiempo es terminado. La pared de Salar. 46 kilómetros. Acabamos la sotiría. Nos esperamos que Iulia, con la laguna, estará cerca. El vino mi chico. ¡Verdad, carlamos! ¡Verdad! El 20 kilómetros. El vino hace 34 minutos. El vino tiene un lugar. El vino es todo. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco